El soñador Rota lastimó su vida Con su gracia y sus canciones Va conquistando corazones Tendrás que quedarte sola Sin saber a dónde vas Yo te quise de verdad Tú te jugaste de mí Yo te quise de verdad Tú te jugaste de mí Buscarás por dónde voy Te irás por dónde voy Yo fui mucho para ti Tendrás mucho que llorar Yo fui mucho para ti Tendrás mucho que llorar Llorarás y sufrirás Al darte cuenta Que te quedaste sola Cuando ya no tengas consuelo de nadie Acuérdate de mí Acuérdate de mí Tendrás mucho que llorar Sola te quedaste sola Tendrás mucho que llorar Me buscarás Me llamarás Por dónde voy Por dónde voy Tú te irás Por mi amor Me buscarás Sola sin nada Te quedarás Me buscarás Me buscarás Me llamarás Por dónde voy Tú te irás Por mi amor Me buscarás Sola sin nada Te quedarás Chara Vamos a bailar Vamos a gozar A vacilar A zapatear Con el grupo Los soñadores Eso sí Toma Y va Y va Y vamos a gozar Toda la noche Chiquita bonita Muévete 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 Sacude Mami Para el departamento de Ancash Y sus provincias Callejón de Guayla Callejón de Conchucos Norte Centro Sur Y todo el oriente De nuestro querido Perú Así 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 Esma Producciones Una vuelta sin lavar aquí Otra vuelta sin lavar allá ¡Para por λ ¡Woo Lizy puro! ¡Woo Lizy! ¡Woo Lizy! Para la vuelta No 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 no